digitales de diferentes cosas planes proyectos hacemos este como instrucciones hacemos este tenemos libros que escribimos dibujos arte en diferentes cosas no sé si ustedes pueden ver en la primera vez que lo uso este tenemos nuestra tienda y no sé si se ve no sé si se ve estoy viendo si se ve aquí los productos que vendemos porque supuestamente tenemos la tienda que ya está activada en la tableta mía sí enseña que está ahí la bolsita de los productos a ver si se van a ver aquí este voy a ver si se están no sé si se están viendo los productos o no este pues bueno en todo caso voy a voy a cambiar de voy a cambiar de pantalla voy a irme a mi otra cuenta a ver si de la otra cuenta así se ve es que lo estoy probando para ver si se ve lo de la tienda este pues decidimos abrir otras otras tiendas por internet para probar otras áreas y también para empezar a ofrecer productos digitales y ahora el día de hoy tuve que hacer como un vídeo profesional sobre mi universidad por eso me ven así medio con traje y todo porque tenía que ser un vídeo importante que tenía que poner y pues me me tocó este hacer una presentación ahorita y dije voy a aprovechar para para estar aquí en comunicación con mis queridos amigos con mis familiares y con mis fans que no sé cuántas fans tengo pero bueno este pues aquí si he estado un poquito como se dice pues he estado estudiando bastante así que a veces por eso no estoy aquí en youtube pero tengo que estar aquí más seguido porque están haciendo una prueba aquí en youtube para ver si van a incluir tiendas si van a incluir tiendas que las personas puedan usar en su canal y me mandaron una carta que si quería participar para probar todas las este para probar todas las cosas que le están haciendo las tiendas y darles mi opinión si están buenas o no que les falta o que me que me serviría básicamente para para darle mi opinión y como yo este tengo como pues si tengo experiencia tengo muchos años de experiencia en tiendas de internet precisamente llevo seis años con mi tienda de internet en postmark llevo casi como 200 quiero llegar a 200 mil llevo 155 mil a seguidores o fans ahí en postmark y pues todos todos estos seis años me dediqué a estar este agarrando mis seguidores de ahí porque tuve que hacer una decisión era como cuando empezó la pandemia y todo eso creo que el año siguiente de cuando yo empecé ahí fue cuando pasó la pandemia entonces este dije bueno tengo que usar mi tiempo donde en realidad gano mi dinero y este mis fans de ahí pues eso era donde venden mis productos y todo eso entonces decidí más bien estar ahí como pues haciendo más como contacto con mis seguidores ahí porque pues tengo tengo bastantes tengo 155 mil y pues aquí en youtube casi no tenía tiempo de estar aquí en el canal pero estoy muy contenta de que parece que van a a poner tiendas para cada canal ahorita están en en están como testing a como todas las cosas que les tienen que hacer para todas las cosas que les tienen que poner a las tiendas si funcionan o no funcionan y todo eso y para que la gente las pruebe y les digan si están fáciles de usar o no y pues todo eso no y entonces básicamente